Directamente desde Diablo, Discoteca y Jorón, únicamente, por hoy, solamente, a la única, increíble, Kiara, de Kenny y Kiara, adelante. Y que preguntas si alguien duerme aquí en mi cama, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Mira, 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 baila con Arbeja, baila con Arbeja, ve, baila, baila, ahí, baila, baila Arbeja, ey. Aguántalo, bando. Este no le puede, este no le puede esta cabrillo a la hebilla. Ya, que yo, yo no sé si ese disfraz huele bien. Ah, no, definitivamente no. Huele a como se ve. Claro, porque tú no lo mandas a la baja. Siéntate, Kiara. Oye, está como del porte de Arbejita. Buenas noches. Buenas noches, Kiara, que bueno tenerte aquí. Kiara, yo, yo, yo sé que ahorita mismo ya tú estás en un momento en el que estás no creciendo, sino ya bastante crecida. Madurando. Bastante crecida. Estoy del mismo tamaño. Poniéndose vieja, pues. No poniéndose vieja, sino subiendo en su rubro. Ok, Kiara, cuéntanos sobre tus orígenes y cómo llegaste a la posición en la que estás en este momento. O sea, toda la vida, pues. Yo no hablaba, no cantaba ni los pollitos. El que empezó en este rubro fue mi hermano. Hace 13 años, pues, estuvo en dos programas televisados. Semilla de cantores, semilla de acordeones. El muchachito cantaba, tocaba acordeones. ¿Alguno de esos es de TVN? No. Ah, no, tú sí lo puedes decir. Totalmente meto, los dos. Cuando íbamos a los eventos, que ni se tocaba, cantaba. Y él ponía el gorrito y lo ponía en el piso y la gente se lo llenaba de plata. Eso fue antes del gobierno de ahora, ¿verdad? Antes del gobierno de ahora. Espérate que yo voy a aprender a cantar. Ahora pone el sombrero y le llevan el sombrero. Voy a aprender a cantar. Vamos a dividir esa ganancia. Eso es lo único que no le gusta hasta ahora. Realmente, yo creo que, pues, cuando uno nace para algo, pues, las cosas pasan de la forma que tienen que pasar. ¿Tú has pensado, sin separarte para mal, quedarte siempre como Kenny y Kiara o en algún momento sé Kiara? Sinceramente, yo no me hallo sin mi hermano. Ahora, espero que no te saques con un tretorito después con este video, porque quedó grabado. Ahora, es mi hermano. No se manda al pal carajo ese. Dicen que uno nunca debe decir, nunca ni es que ni para arriba, pero él nunca va a dejar de ser mi hermano. Nunca me he visto sin él musicalmente, nunca. Pero, Kiara, no se han mandado para el carajo, se jalan el moño, se insultan en el buque ese que van. Eso dura cinco minutos. Es porque, ¡ay, no fregaste! En un mundo donde Sandra Sandoval abrió camino en el mundo de las mujeres cantando típico, ¿cómo tú te ves al lado de Sandra? Yo creo que uno nunca, uno no puede negar sus raíces. La primera vez que yo me subí a cantar una pieza a una tarima con un conjunto, fue porque Sandra me subió, para los que no saben. Eso fue hace ratito y ya casi me da un paracho, me puse pálida. Y lo demás es historia. Yo siento que ella es un modelo a seguir para cualquier mujer que pise una tarima en Panamá. La que diga lo contrario, está diciendo mentira. Exactamente. Y definitivamente también ha llegado a... Oye, un aplauso para Sandra. Muy bien, un aplauso para Sandra Sandoval. Orgullo panameño, diablo. Pero ojalá y podamos trabajar juntas ya profesionalmente en algún momento. Ojalá y vea la entrevista y me escuche. ¿Cómo puedes manejar el amor en esta situación? La verdad es que yo en este momento estoy tranqui. Vengo de un desmadre emocional. Desmadre emocional. La pandemia fue la pandemia. No, más atrás de la pandemia. La pandemia fue como el detonante. Yo he aprendido a ver a la gente como lecciones en tu vida. Al principio era como que, ah, sí, porque este... No, son lecciones de cada persona, uno aprende. Y en este momento puntual estoy como que... No quieres aprender ni p***a. No quiero aprender ni p***a. Exactamente. Muy bien. O sea que estás soltera, Kiara. Totalmente. Ahora dicen que uno no debe escupir para arriba y no debe decir nunca porque más rápido te pasa. Oye, ¿y tú nunca has hecho un baile de que ve? Después. Yo dedico canciones y cosas. Pero debes hacerlo como así. Pero me voy para el carro. Oye, sí, ve. Oye, oye. Yo les canto así, mira. Solo quiero ser tu dueña. Quiero ser tu adoración. Y enseñarte con mis besos que me muero por tu amor. Y ya ahí salgo corriendo para el carro y nadie me ve más nunca. ¿No te sentiste medio yeguera? Relechó el caballo, ¿verdad? Estabas como yeguera. Me cortó la inspiración. Chao. 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 Gracias por ver el video.